Bueno, ahora vamos a pasar a aportar la cinta de la entrega de la casa. Vamos allá. Uno, dos, tres. Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser la entrega de la llave oficial acá a Heidi y Lloris. ¿De dónde son? De Cuba. De Cuba. ¿En qué parte de Cuba eres? Guantálogo. ¿Guantálogo? Cienfuegos. Es de Cienfuegos. Bueno, esa es mi tierra también. Cuba, mi tierra. Y de Cienfuegos. Primera vez que los conozco, primera vez que los veo. Bueno, ellos acaban de comprar casa con el equipo de Juan Carlos Carreras. Me siento muy orgulloso. Estuve reunido con el equipo e hicieron una negociación buena, donde estás a tres minutos, me estaba diciendo tres, cinco minutos del trabajo. Y aparte, pudimos conseguir como 700, 500 dólares de costo de cierre, cosa que viene muy bien, ¿verdad? Para ahorrarse un dinerito a la hora de la compra. Y aparte, te garantizaron que nos pongo un garantía. También por un año. Es decir, que te cubres lo que es aire condicionado, lo que es el aire gire. ¿Cómo se sintieron en la transacción? Estuvieron trabajando con un pado del equipo, con Luis, con Pedro, con Johnny, el prestamista, ¿verdad? Bueno, para mí todo fue muy rápido. Y al final conseguí lo que quería, que era la casa cerca del trabajo y todo se dio bien. ¿Cómo conocieron al equipo de Juan Carlos Carreras? Yo lo conocí por el Facebook. ¿Face que somos de la misma tierra, somos del mismo lado, pero nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te dio la confianza? ¿Habías visto que otras personas habían comprado casa o te habían recomendado alguien? Ajá, vi que en el Facebook habían comprado casa y me fui a otro redacto y no pude calificar allí. Y fue cuando me comuniqué con ustedes, lo llamé al teléfono y me dijeron que sí, que fuera, que hiciera una cita y eso fue lo que hice. Yo había ido con otras personas y desafortunadamente no te habían podido ayudar. No. Y el equipo sí te fue guiando poco a poco. ¿Cómo fue el trato del equipo? ¿Te presionaron a la hora de buscar casa? ¿Cómo fue realmente? Porque me gusta saber la sinceridad. No, el equipo estuvo bien. Me dijeron que no, que no me apurara, que esperara la casa. Ideas para mí y eso fue lo que hice. Esperamos, esperamos. Hasta que apareció la idea. ¿Qué tú crees que haya tenido el equipo de Juan Carlos Carreras que quizás no tuvo otro redacto o otro prestamista que con nosotros pudiste comprarle con otras personas? Unos que sí me quisieron ayudar y fueron sinceros y me dijeron que tú calificas para esto y esto fue lo que... Y mucha comunicación también. Todo el tiempo te estaban diciendo qué es lo que podías hacer y qué es lo que no podías hacer. ¿Cuál era tu factor? No sé, si fue el crédito o el ingreso. ¿Qué es lo que tenías que hacer para poder comprar casa? Paso por paso, todo lo que me quedaron bien explicado. Eso es importante. La comunicación es siempre importante a la hora y también el conocimiento de qué se necesita para comprar una casa. No todo el mundo sabe qué es lo que necesita para comprar una casa y a lo mejor porque tienes algún problema te dicen que no sin saber cuáles son otras soluciones. Esa es la importancia de buscar una persona que ya tenga bastante experiencia a la hora que usted esté buscando un redacto o un prestamista. Tiene que tener experiencia porque a lo mejor por una cosa que un prestamista o un banco o un redacto piense que no, te dice que no. Sin embargo, sí tenían la posibilidad de comprar, solamente que no sabían todas las opciones que había. Y eso creo que es una de las ventajas que tiene el equipo que, bueno, te puede dar varias opciones de cómo calificar todo. Me alegro, me alegro que nos haya llamado y que, bueno, hayan podido tener esta oportunidad. ¿Qué les hace comprar en este momento que mucha gente no está comprando? Ya te llevábamos bastante tiempo acá, Estados Unidos era como 20 años, ¿no? Más o menos, te llevamos como 4 años acá. ¿Qué les hizo decidir ahora comprar y no en otro momento? Porque todo en Las Vegas todo ha subido de precios y ahorita hay que aprovechar porque viene mucha gente de otras ciudades comprando y nos van a seguir aumentando los precios. Si no aprovechamos ahorita en este momento, no hubiéramos podido comprar las casas. Estaban rentados altos, ¿verdad? Sí, estaban. ¿Cuánto pagaban de renta? Como 1.500, por ejemplo. Un apartamento. Un apartamento. 1.500 un apartamento. Una cosa que no era suya. Parqueo, todavía hay que pagarlo. Y multas y multas por cualquier bobería. Por lo menos cuando yo empecé una renta de un apartamento, yo tuve un año creo en un apartamento y eran como 600 dólares en ese momento. Es decir, empezaron con 500 y me fueron aumentando, me fueron aumentando. Cuando rentas un apartamento o cuando compras una casa, posiblemente los precios del pago mensual se parezcan cuando los intereses estén bajos. Pero cuando están los intereses altos, el pago mensual te sube. Entonces cuando tú ves un poco la diferencia. Claro, no están en un apartamento. Tienen ahora una casa de ¿cuánto? Tres cuartos con un patio grandísimo donde puedes parquear tu carro y ir con garaje, con todo. Entonces estamos hablando que si te cuesta más, pero tienes más casa y por supuesto justifica el pago más grande. Y lo bueno es que cuando tú vienes a ver este mismo pago de casa, pues entonces ya pasan 5 años más y te lo vas a considerar barato. Como casi todos los clientes que han comprado conmigo. Ok, buenas noticias para el 2024. Los intereses están bajando un poquito. Ojalá que sigan bajando porque más oportunidades donde el pago mensual les va a salir más bajos. Y la ventaja de comprar ahora es que si compran con los intereses altos, siempre pueden refinanciar. Sin embargo, lo que no pueden hacer es bajar el precio de la casa. Cuando usted compra, pasa un año o dos, sube los precios de la casa, bajar con los intereses, pero tú no puedes hacer nada con el precio de la casa. Esa es la ventaja de haber comprado ahora porque las casas van a seguir subiendo el precio. Eso es una casa casi garantizada con la inflación que ha habido y toda la cosa. Entonces, lo que tú siempre vas a poder hacer es refinanciar la casa. Y siempre nos pueden llamar. Para eso hemos creado algunas tablas de refinanciamiento que si no han visto nuestro canal de YouTube, te los voy a dejar los links con las tablas de refinanciamiento de cuándo te conviene refinanciar o no. Pero vayan mejor a mi página de YouTube, buscan Juan Carlos Carreras de Alto y van a ver toda la explicación que tenemos de las tablas de refinanciamiento que estamos haciendo, cuándo te conviene o no te conviene refinanciar. ¿Están pensando creo en hacer un estudio o no todavía? Estamos en eso. Estamos en eso. Así que están escuchando, pues sí. Para aquellas personas que todavía están rentando, como ellos estaban rentando antes, ahí está la ventaja de tener una buena casa. Que ahora tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a convertir mi garaje en un estudio y entonces me va a entrar un ingreso aparte. Si no, vean videos de YouTube donde yo explico de la diferencia si cómo hacer un estudio legal o qué es lo que se tiene que hacer y toda la cosa. Versa si no lo vas a hacer con papeles. Si hay un problema, de verdad, los vecinos siempre te pueden echar para adelante con la ciudad. Mientras que no hay problema, no hay problema, pero cuando hay problema, hay problema, ¿verdad? Va a que la redundancia. Bueno, oficialmente les vuelve a entregar la llave dorada. Aquí está la entrega de la llave dorada. Aguanta aquí por acá. No es oro ni es diamante, pero lo que sí es oro y diamante es lo que acaban de hacer ellos. Llevan poco tiempo, me imagino, juntos, pero lo que hace cuando uno se encuentra con la persona correcta, ya tiene su casa, hasta su perrito ya tiene nuevo, ¿verdad? Entonces ya empiezan a ser una familia y eso es lo que constituye una casa. Ya tienen como que, bueno, ya en la escuela de los niños, todas esas cosas cambian también cuando uno va a una casa, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa el sueño americano. Aquello de venir acá a este país es el primer sueño que todos tenemos en común, pero este es el paso más grande que tú haces después de haber venido acá a los Estados Unidos, es tener tu propia casa y, bueno, esta familia me ha dado la bendición, Dios, de poder ayudar con mi equipo porque es la primera vez, como les digo, que nos presentamos, ¿no? Pero eso me dice, bueno, están contentos con el servicio de todo el equipo y, bueno, estoy súper agradecido por darnos esa confianza. Quiero hacer la entrega del diploma dorado. Esa es la felicitación de todo el equipo de haberle ayudado en la compra de la casa y, bueno, el agradecimiento por la confianza. Y, por supuesto, tenemos también la botella, el señor modelo I, la botella dorada. Estela Rosa. Por haber confiado en el equipo de Juan Carlos Carrillo. Lo sabe. Familia, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la confianza, por habernos permitido hacer este proceso realidad. La verdad que es súper agradecido. No, agradecido mejor que con usted. Ok. Me agradecido. Las personas que todavía están, cuando usted está acá, que no habían comprado, que están viviendo un abandamento, ¿qué le quieren decir? Mírenlo a la cámara y déjenle saber qué se siente ya teniendo una casa, qué deberían hacer ellos que usted diga en ese paso. Háblenle a esa gente que todavía no han comprado. Primero, no tener miedo. Tener mucha seguridad de lo que quieren, lo que necesitan y poner por delante siempre sus prioridades. Porque siempre las personas le van a decir, no, no lo hagas, no lo hagas. Pero usted es el que sabe cuando lo necesita, de verdad. Dice que tú eres el resultado de las cinco personas que más te rodean y también eso es importante, ¿no? Escuchar consejos de gente que han llegado a donde tú quieres llegar. Si tú estás rodeado de personas que viven en apartamentos y le preguntas a la persona que está al lado del apartamento, dice, ¿qué tú crees de comprar una casa? Y me parece que a lo mejor no va a ser el mejor consejo. A menos que esa persona también quiera salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias una vez más por estar trabajando, confiar en nosotros, confiar en el equipo. Pasamos un poquito de trabajo, tuvimos dos o tres problemitas con el LOAN, dos o tres problemitas que tuvimos que resolver. Pero bueno, todo fue cuestión de negociación, de experiencia. Muchísimas gracias también al Lender por todo el trabajo que pudimos hacer, sacar adelante toda esta transacción. Pero bueno, lo más importante es siempre la familia estar de acuerdo en todo, ellos se pusieron de acuerdo, encontraron la casa correcta, en el lugar correcto, lo que les convenía, lo que les servía. Y bueno, estamos aquí a la misma edad entregándoles su llave dorada. Pero hablaste de algo, ¿no? Que hubo cosas en el camino que tenían que hacer, no, problemas que había que hacer con el empleador y eso demoró un poquito. ¿Cómo ustedes vieron eso? ¿Fue manejado correctamente? ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Se sintieron con miedo de haber perdido el préstamo? ¿O siempre vieron que hubo una respuesta cada vez que hubo un problema? No, yo siempre estuve muy seguro de lo que estaba, de lo que me necesitaba, pero al final se resolvió un problema. O sea, la cosa es no asustarse. No es un proceso tan sencillo, o sea, no vamos a ir a comprar un par de zapatos. Estamos comprando una casa, dependemos de un banco que nos dé una aprobación, dependemos mucho de la disciplina también. Él fue muy disciplinado, a pesar de que tiene un trabajo un poco complicado, trabaja muchas horas, no lo deja usar el teléfono, pero bueno, siempre nos llamaba para atrás por la tarde, por la noche, oye, me obtengo esto. O sea, siempre la preocupación, siempre estar encima de lo que le estamos pidiendo y resolver el problema lo antes posible, bueno, nos llevó hasta aquí. Yo hicimos gracias también por la disciplina, porque bueno, eso es parte del proceso y bueno, todos tenemos que colaborar y bueno, principalmente el más implicado, en este caso, que es que bueno, quien está recibiendo el préstamo, pues debe de hacer todas las cosas que le estamos indicando y cuando las cosas se hacen con disciplina y se piden las cosas correctamente, pues bueno, llegamos a este resultado. De aquí para adelante, que todo sea mucho mejor que lo que fue anterior, ¿verdad? Pácil. Una pregunta para aquellas personas que todavía no han comprado casa y piensan que este servicio de nosotros, Real Estate, les va a costar. ¿Cuánto tuvieron que pagar al equipo de Juan Carlos Carrera para ayudarlos a encontrar casa? Nada. Y bueno, la razón de que ellos no tuvieron que pagar nada a nosotros, estamos hablando del servicio de Real Estate, de ayudarlos a encontrar la casa, de ayudarlos a encontrar el banco correcto, eso no les costó nada con nosotros. Por supuesto, cuando usted compra una casa, tiene que pagar un payment, tiene que pagar los costos de cero. ¿Recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron. Y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámanos porque si no vives en Las Vegas, te podemos referenciar a cualquier realtor en otro estado. Nuestra consulta completamente gratis, sin compromiso. Y cuando estamos representando a un comprador, recuerde que no tiene que pagarnos nada, ni por las preguntas, ni al final, nada. Y si está vendiendo, pues sí, todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador. Así que si no te cuesta nada, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo video donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí, donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano. Nos vemos en un próximo video. Chao.